El término socialista realmente es incorrecto porque no proceden a ser sociales, proceden a ser todo lo contrario. Yo estoy contra la izquierda y eso lo pueden buscar poniendo jaque mate a las izquierdas por separado, poniendo maldita izquierda, reflexiones, poniendo zapatero chaves fin de los tiempos en google.com, poniendo izquierda, socialismo del siglo XX, se va a la tumba. Ahí tienen bastante información. Pero yo les añado lo siguiente, la izquierda lo que hace es quitar, quitar, no dar, quitan las libertades, quitan trabajo, quitan el capital de los países, quitan la seguridad realmente. Entonces al no dar no tiene por qué llamarse socialismo realmente, porque es todo lo contrario a dar. También controlan las redes sociales, es el caso de Venezuela, es el caso de Francia. Ayer Facebook me bloquea el muro, me bloquea el muro porque yo entro en una página donde se piden firmas para apoyar la democracia de Venezuela. ¿Qué les parece esto? Ustedes realmente después me ponen, que bueno, fotografías para que yo reconozca. Hay más de 3.400 amigos afiliados, realmente. Es imposible reconocer a tantas personas, realmente. Después, bueno, me dicen que cambie la... Para entrar...